Mi nombre es Jimena Paillaleo, soy presidenta del Centro Padre de la Escuela de Coihueco. Nosotros estamos postulando un proyecto, protejámonos de la lluvia. Por eso invito a toda la comunidad a apoyarnos el día 15, aquí con su voto. Con su presencia nosotros podemos ganar. B6. B6, protejámonos de la lluvia. Escuela, guía, coihueco.